Temblando Hablando de lo que te ha pasado Intentando ordenar palabras para no hacerme tanto daño Tanto daño y yo sigo temblando De la mano y con mucho cuidado Os besasteis en silencio cuando no había luz Y me hace gracia tu manera de contarlo Como el que cuenta que ha pensado Que ha decidido que seguimos siendo amigos Y yo estoy temblando Y llorando me había jurado que nunca iba a llorar Escuchando cada palabra que no quiero escuchar Desgarrándome Suplicándote Intentando hacerte recordar Pero tú Solo dices Voy a colgar Subtitulado por Jnkoil